Hola a todos. Mirad, en este vídeo lo que vamos a explicaros es cómo obtener el número de referencia para de la renta 2019. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tenemos que obtener esta referencia? Porque si nosotros hemos solicitado cita para que nos llamen desde la agencia tributaria para confeccionar dicha declaración, uno de los requisitos es que tenemos que tener ya el número de referencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo este número de referencia? Voy a la renta, agencia tributaria. En la agencia tributaria os salen estas opciones. Pulsáis donde pone obtenga su número de referencia. Yo antes ya he introducido los datos, porque como el ser de datos personales he saltado este paso, pero sí os digo que os va a pedir el DNI, el número de vuestro DNI o del NIE y la validez del mismo. Por lo tanto, por favor, tener con vosotros vuestro DNI. Una vez que llegasteis a esta pantalla, pulsáis obtener referencia con la casilla 505. También valdría con obtener referencia con la clave. La clave se refiere a la clave 24 horas. Hemos subido un tutorial en el que os explicamos cómo obtener dicha clave. ¿De acuerdo? Pero si no lo tenéis, pulsáis esta opción, tenéis a vuestro lado la declaración de la renta del año pasado, del 2018, la última, quiero decir, buscáis la casilla 505 que aproximadamente está por la página número 4, la introducís, el número completo, normalmente suele tener decimales, escribís y pulsáis donde pone obtener referencia. Directamente dais a obtener referencia y os va a salir una clave que está compuesta por cifras y números. Lo copiáis, lo copiáis en lugar seguro porque esa va a ser la que os va a permitir acceder a ver, por ejemplo, el borrador de la declaración de la renta, a que cuando os llamen por teléfono dársela para que el personal de la administración acceda a vuestra declaración y pueda confeccionarla y la guardáis en un lugar seguro. Inclusive también le podéis hacer un pantallazo. ¿De acuerdo? Bueno, un pantallazo, por ejemplo, con este dispositivo móvil, tan fácil como pulso en captura y lo guardo, ¿vale? No lo voy a editar ni nada y lo guardo y me queda guardado como una fotografía, ¿vale? Bueno, no obstante, tenemos subido un tutorial en que se os explica cómo hacer un pantallazo. Pues nada, esperamos haberos servido de ayuda. Un saludo a todos.